Bienvenidos al canal de piezas. Quería hacer un pequeño vídeo para explicarles una diferencia o unas diferencias entre sensores de cigüeñal. Estos tres son sensores de cigüeñal. Este de dos pines, al igual que este, llevan dos pines. Este en cambio lleva tres. Bueno, les explico estos dos sensores son simplemente imanes con una bobina y este sensor, esto es lo que se llama el efecto Hall. Esto lo que crea es una corriente, a través de la corriente eléctrica crea una corriente digamos de una corriente de inducción que lo que detecta, al igual que ellos, es donde está la posición de los dientes que lleva la corona dentada, una corona dentada que lleva el cigüeñal. Bueno, qué ocurre cuando estos sensores fallan, normalmente el coche no arranca o intentas arrancarlo, arranca pero muy mal, muy mal, parece que fallan los cilindros y demás y hay que parar el coche inmediatamente. Pero qué ocurre cuando falla este sensor, sobre todo cuando empiezan a fallar, pues que el coche le das y arranca. Pero qué ocurre, que al rato ya empieza a notar que el coche va mal y se acaba parando. Luego igual le das otra vez a la llave y no arranca, pero esperas un tiempo prudencial que se enfríe el motor, porque el motor transfiere el calor a esta pieza y ahí es cuando falla y entonces vuelve a arrancar, pero al rato vuelve otra vez a fallar. Entonces este sensor cuando se mide hay que medirlo para saber si el fallo es del sensor, hay que medir el sensor también cuando se le pone el multímetro para verlo. Normalmente se hace con el sensor caliente, porque si lo hacemos con el sensor frío, el sensor frío no suele dar problema, porque este es un fallo también típico del sensor del árbol de levas, que utiliza también el efecto Hall. Bueno, pues espero que este vídeo despeje algunas dudas y bueno, si es así, pues os agradecería que os suscribáis al canal y pues dierais like y bueno, pues gracias por seguir este canal.